bueno vamos terminando no vamos terminando no queda de otra nos hemos excedido yo creo que demasiado con el tiempo pero bueno estamos en la playa estamos con comida y con desayuno y era inevitable que queda bueno había un final sorpresa que no habíamos lo vamos a suspender eso es todos los compañeros que están contentísimos porque de marcha dice ya no la vamos a tener ya no vamos a tener más por aquí bueno vamos a ver bonito que me encanta me encanta además las orquídeas muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo mi equipo a mi compañero alejandro que no está hoy aquí pero que es mi compañero de batalla siempre nos estará viendo desde casa así que desde aquí le quiero mandar un gracias enorme gracias a mi directora gregorio por darme la oportunidad de haber venido aquí pero y ahora y ahora y ahora a todo te queda lo mejor todavía así que calma 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 porque las cosas las cosas poco a poco se van consiguiendo pero yo soy una alba distinta la que llegó aquí hace nueve meses me voy con muchísimo recorrido y aprendizaje vienen aquí con música gracias por por lo que me han dado por la seguridad gracias a mi leti que está ahí detrás de las cámaras por cuidarme cada día a gracián por haber por aguantarme con todas mis locuras y por ser siempre tan quisquillosa a roberto que también lo tenemos detrás de las cámaras por alegrarme por la broma a los colaboradores a las parrandas del municipio vamos 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 que ella termina cantando que va ella va en balaya gracias gracias es mi último programa así que no se lo ha dicho a nadie muchísimas gracias de verdad pero también te queda cantar espera un segundito a ver estos y ellos llevan ya esperando tiempo si quieren echarse ahí una cosita porque ahora vamos con otro tema alba vamos con otro tema vamos a ver quiero vamos a tratar de audiovisualmente plasmar tu trayectoria en radio televisión móvil te acuerdas cuando empezaste sí pero cuántos informativos hiciste cuando el primer mes antes de venir aquí no me puedo creer que vayas a poner eso cuántos informativos pues por lo menos 31 cada día pero después fuiste a la domera me puso el segundo día que llegué empecé haciendo los informativos para mogán como prueba de examen pero al día siguiente llegó diciéndome que tenía que hacer uno de prueba para tenerife para la gomera para millones de municipios que yo no sabía ni que existían y yo pasándolo mal que estaba aprendiendo obviamente así que no lo mal pasando lo mal que no diría miren buenas tardes hoy es martes 23 de marzo y ya arranca nuestro informativo para contarles toda la actualidad del municipio aquí en la gomera televisión qué tal hoy es jueves 25 de marzo y volvemos un día más para contarles toda la actualidad de los reales jose qué tal bienvenidos a santa cruz al día hoy es miércoles 24 de marzo y ya comenzamos a repasar toda la actualidad del municipio buenas tardes bienvenidos al avance informativo de radio televisión mogán hoy es viernes 5 de marzo y les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad del municipio y también de canarias buenas noches bienvenidos a esta segunda edición del informativo de radio televisión mogán municipio que hoy lunes 8 de marzo se suma a esa celebración del día internacional de la mujer y hasta aquí el informativo nosotros volvemos mañana contándoles la última hora del municipio y también de canarias que pasen buena noche bueno ha llovido un recorrido por todo el archipiélago eso fue al segundo día yo parecía un robot te advierto que estamos empezando estamos empezando no me lo puedo creer pero que has tenido a roberto y a gracián y a leti montando esto todas las semanas escondidas la han hecho con toda la alegría del mundo con toda la dedicación si están llorando de verte que te va de que te quejas bueno pues después se atrevió a hacer un directo y la verdad va a ser la primera vez no lo hizo mal que hoy retransmitimos desde el centro cultural el mocan el mismo día de su inauguración comenzamos día de más en el que nosotros estrenamos magazine de mogana diario en televisión por primera vez no quería salir del escenario como como una moto sí sí hablaba con leti con gregorio gusta antes de salir decía no puedo no puedo no voy a hacer es capaz de articular palabras pero al final lo hicimos y bien y este fue el último bueno el último de hoy el penúltimo pero hace poco fíjate la diferencia de aquel día a este hoy es el día oficial de la llegada de la navidad a nuestro municipio aquí a mogán así que no había mejor ocasión para hacer un programa especial de la navidad en radio televisión mogán estamos aquí desde las 7 de la tarde porque en media hora va a ser el encendido de luces en alguien ahí de la mano de la alcaldesa donalia bueno y nosotros que vamos a dar en directo y si no me creen se los cuenta a mi compañero alejandro araña aquí a la izquierda mucho más sueltito y relajada y eso es lo que les debo a ustedes eso es todo lo que he aprendido lo que es lo que le debes a ti que te lo has currado y bueno ya quien me da la oportunidad ya quien me apoya porque si no no soy nada no soy nadie todo no ha sido alegría tanto como eso en pleno agosto y de la que quieren formar parte los vecinos y vecinas del pajar me he perdido un pasito para adelante maría no 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 tú levanta me la mano gregorio quieren bajar una vez más que ahora me va a salir mucho mejor sobre esta infraestructura portuaria sea es que dijo extra es que dije extra el final la de antes perdón y que antes de la pandemia circulaba perdón los usuarios y usuarias de la plaza de la plaza de las marañeras una sala de exposiciones o también un una sala de exposiciones y un salón de actos aunque con el paso de los años me olvide de esa magia del principio no 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 y es sorprendada porque yo creo que aquí son sufridores de las veces que los hago repetir cosas hasta 30 veces y podrían haber sido más malos todavía me están haciendo así y es como que después me puede poner más tengo que reconocer una cosa me ha sorprendido muchas veces vale pero el día que más me sorprendiste alguien no sabe cuál no 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 este ahora que estamos a solas tú y yo quiero hacerte una confesión salta a la vista que no he sido precisamente agradecida a pesar de todo lo que me da probablemente he sido la persona que más te ha querido aunque con el paso de los años me olvidé de esa magia del principio hasta que me convertí en esto en la especie que más daño te ha hecho como suelen decir hay amores que matan si la ponemos a matarles a todos ahora mismo porque me estoy sintiendo si la ponemos así parece que estoy loca parece que estoy loca no no esta niña se están riendo de mí esta niña estábamos haciendo un spot de los residuos del mar y me viene un día por la mañana contándome esta película de que se había enamorado del mar que ella había sido y me hace esto y cuando lo vi ahora entiendo por qué tiene gotes de interpretación sí bueno ahí no quedan constantes mis dotes se me da mejor lo que pasa que eso a mí ese me gustó gracias a mí ese me gustó gracias bueno vamos terminando esto se me está haciendo insufrible ayer vos te quedas tienes hasta que cantar ayer terminó despidiéndose de la radio primeras lagrimitas a mí me han aportado muchísimo conocimiento seguridad en mí misma yo aquí llegaba como un pollito de color verde y me voy mínimo de color rojo he aprendido muchísimo 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 me voy con una seguridad en mí misma y por eso digo que lo que más me han aportado es conocimiento seguridad y también alegría muchísima alegría yo no soy la alba que llegó en marzo a esta empresa y que empezaba aquí el magazine en mayo soy otra alba diferente y eso se lo debo a ustedes y aparte tengo que reconocer que me temo que me va a costar muchísimo encontrar un equipo como ustedes y es difícil encontrar a buenas personas y un sitio en el que te arropen tanto como aquí me han arropado porque todas esas palabras que me dicen yo las siento en el día a día en el cariño que me dan así al cien por cien sí esa fue mi despedida en radio ayer y lo siento así de corazón o sea me voy de aquí llena llena de amor creo que lo más bonito en la vida son las experiencias que tenemos porque no nos vamos con otra cosa y yo de aquí me voy con una huella enorme te vas llena de aguacate llena de mango hombre es que la niña no me come vale le voy a echar de menos queda la despedida de todos estos compañeros que se han querido currar para que nunca te olvides de ello tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor es el ángel de la guarda para los demonios le juro que no exagero todo es corazón tiene un cañón de alegría yo Alba no sé si te vamos a echar de menos o no aquí en la redacción hay algunos que dicen que no que muchos no te vamos a echar de menos ahora lo que sí está claro lo que yo creo que ha quedado meridianamente claro es que tú vas a echar de menos el aguacate el mango y la naranja de Mogam bueno yo lo único que espero es que cuando vayas por ahí allá donde vayas cuentes que aquí te trataron bien y que pudiste comer estos estupendos productos de Mogam oye ahora ya un poquito más serio gracias por tu aportación a Radio Televisión Mogam te deseamos todo lo mejor que tengas muchísima suerte oye y si algún día te acuerdas de nosotros ya sabes en dónde estamos gracias por todo Alba bueno Alba un día te cogimos de prestada y al final acabaste siendo parte de nosotros y ya sabes si no nos vemos que sea por falta de luz ni albita no pierdas nunca esa autenticidad y esa humildad que te caracteriza eres trabajadora profesional muy divertida y además la cámara te adora por supuesto que te echaremos mucho de menos de cuatro cañones vengo todas las mañanas bajo a las alcarabaneras a coger la pista para ir al guineguín a ver a mis colegas Alejandro Roberto Letizia a Yanira también y no te olvides de Gregorio Alba las malas lenguas que dicen que no te vamos a echar de menos tú no le hagas caso por eso te dejo nuestra canción chamangos y aguacates famosos aquí en el municipio de Mogán que maravilla poder hablar con la gente que nos transmita sus emociones de tan cerquita y de una forma como le decía tan humana decía madre mía Alejandro una hora y media imposible yo no voy a dar para hablar una hora y media y mira aquí hoy nos ocurre lo mismo una vez más en el primer magazine televisivo que nos falta tiempo hay que decir que se ha bautizado con la vestimenta canaria en Mogán pues bueno ya eso que lo sepan que esto imprime carácter ¿vale? eso me ha gustado esa puntualización contarte con la gran sorpresa que nos hemos encontrado a las puertas del centro cultural no sé si lo pueden ver aquí a mis espaldas muchísimas gracias también a ti Juan Carlos por la visita guiada será en el despacho del director Antonio mierda para mí Yaleta la repito de San Antonio lo de la manita me está quedando un poquito exagerado mi coletero que va a seguir bien Leti me voy a empezar a traer en el apellido como sonó un 23% más de muertes respecto no sé ni lo que coño estoy diciendo Jiménez Silva ¿qué ha pasado? avísame nubados nubados me lo he inventado pero no pasa nada a las 5 de la tarde y a las no sé qué más tenía que decir puta mierda coño hasta aquí llegan nuestros servicios informativos inspector Cache como se lo han currado muchas gracias bueno cantamos vamos a cantar espera a ver me siento una persona muy afortunada de verdad es posible que se quede uno solo ahí y después cambiamos vale porque me gustaría que estuvieran los máximos posibles vale sigue tú algo bueno yo estaba diciendo que me siento una persona muy afortunada porque no creo que esto sea lo normal y corriente cuando te despiden en un sitio en mi equipo mis amigos porque más que mis compañeros ya son mis familias yo siempre lo digo no no pero quédate quédate que se quede uno solo vamos a ir con una canción vale Robert puedes tú y luego cambiamos para que Robert también cante vamos a cantar un villancito aquí todo mileta mileta gracias vale gracias vamos con hayas un poquito más fácil no tengan miedo que como se lo han currado como se lo han currado muchas gracias tienes que cantar que yo tengo que cantar tengo que cantar yo claro vamos a cantar muchas gracias también a ustedes barrada del municipio a Javi colaboradora habitual gracias por soportar este vídeo a mí diciendo palabrotas y de todo eso no tiene fin eso es gracias a las personas maravillosas y estupendas que tengo a mi lado y gracias por acompañarme vamos a cantar venga tienes que cantar ahora vamos a cantar un villancico como en el lado de la sala un villancico ¿cuál? y se llevan media hora ensayando y fuera dime niño de quien eres todo espíritu de blanco soy de la virgen maría y del espíritu santo soy de la virgen maría y del espíritu santo dime niño de quien eres y que ama Jesús soy amor en el pesebre y sufrir que la virgen maría soy amor en el pesebre y sufrir que la virgen maría resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nació en la noche buena resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y vi niño de Dios que nació en la noche buena la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nació en la noche buena resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nació en la noche buena que nació en la noche buena y viva niño de Dios que nació en la noche buena y viva niño de Dios y viva estupendas parrandas municipales muchas gracias y un fuerte aplauso por favor vamos con una hijita vamos a cantar ¿no? ¿quién va a cantar? ¿ella? ¿una hijita? ¿yo? yo no canto ¿cómo estás? ¿un gol programa abajo? ¿tú cantas hoy? no, no, tú cantas yo no canto pero yo no canto yo no canto yo no canto yo no canto en los bellancicos en la iglesia de Arguineguín ¿a qué hora? a las... a las nueve pues a las nueve les invitamos a todos los que nos estén viendo a que les vayan a ver mañana por supuesto si yo la labor periodística no la pierdo así como... así como tiene que ser ah, viene María José gracias por animarte a venir María José vamos con... tira, ahora tienes que cantar, eh doña, vamos tú la ayudas Javi baila, baila tus ojos morenas me matan a mí y yo sin tus ojos no puedo vivir no puedo vivir no puedo vivir no puedo vivir tus ojos morenas me matan a mí y tú me dicen que me quiere que me lleva que me lleva que me lleva en el arma tú me dicen que me quiere Que me llevas el alma Si quieres todo la cintura Que me llora y me llora Que me llora y me llora y me llorana de una esquina a la otra, del techo al suelo, aquí dentro no cabe lo que te quiero, lo que te quiero niña, lo que te quiero, de una esquina a la otra, del techo al suelo. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Cantaron los ruiseñores, nacieron todas las flores. Dice que te vas, dice que te vas, para la Gomera. Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas. Dice que te vas, dice que te vas, para la Gomera. Coge a Javi, coge a Javi, coge a Javi. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir y por estar aquí. Gracias, Javi. Javi es el que nos ha servido en bandeja la parranda. Le estamos agradecidos desde el día que lo conocimos. Ha sido un tipo súper colaborador. Y que nos ha sorprendido por su conocimiento, por todo lo que sabe. Y es muy complicado porque nos gusta hablar. Sí, sí, sí. Pero lo hace, lo hace y lo hace él. Bueno, bueno. Es el director de la ronda. ¿Sí? Ah, sí, pues. Con él tenemos que tratar, entonces, nos quedan dos programillas. Ahora vamos hablando. Yo que voy... Él no para de hacer negocios, J. Rápido. Eso no se llama negocio. A ver. Terminamos. ¿Vale? Yo solo quiero, y tampoco está previsto, que te despidas. Ahora te has despedido de nosotros. Ahora despídete de la gente que te ha estado aguantando, escuchando durante todo este tiempo. ¡Volverá! ¿Vale? Pero vente para acá, corazón. Despídete y despide el programa de paz. Como bien dice el compañero Gregorio, a todos los que me han estado viendo y aguantando, sobre todo, las palabras que he dicho, los tan vasos que he metido. Muchísimas gracias, si están aguantando. Espero que el medio, los meses que llevo, pues haya cobrado esta vida. Yo me haya sentido parte de... ¿No? Todas las palabras que me han regalado hoy. Muchísimas gracias. Lo único que puedo decir hoy, me siento de verdad muy afortunada y agradecida, por toda la gente que me está rodeando, la gente que me acompaña, los comentarios que me han llegado a veces por la calle, de señoras y señores que me dicen, si tú eres la de informativo, lo que sea, cualquier muestra, la he sentido en el corazón y por eso me voy así de contenta y cargada. No se me estaba escuchando, esto era digno de un final mío, no pasa nada, pero reitero mi agradecimiento, que me voy feliz, con el corazón lleno, un poco triste, no lo puedo negar, porque qué menos, ¿no? con la despedida que me acaban de hacer. Tengo un equipo y a una gente que me rodea que no me merezco, es lo que me llevo y voy a llorar otra vez. Muchas gracias, y gracias por acompañarnos en este Mogana Diario en directo desde Puerto Rico. ¡Vamos para llorar!